Nosotros hace un buen tiempo ya que venimos viendo un aumento en la cantidad de demanda, ya casi ha superado el 30% de gente que concurre a los centros de salud municipales, que antes se atendía en el sector privado, en el subsector de la seguridad social, y hoy lo está haciendo en las dependencias públicas. Era gente que no había llegado en otras oportunidades, ¿verdad? No, en general gente que tiene una cobertura de obra social, que dada la crisis y la situación económica, no puede pagar el coseguro, opta por atenderse en los centros de salud municipales. ¿Cómo se ve el Hospital Paster, la asistencia pública, los distintos centros de salud ante esta demanda? ¿Qué crees? Bueno, tenemos una demanda muy importante de enfermedades respiratorias. Justamente el día martes estamos realizando una capacitación en conjunto con el Hospital Paster para diseñar toda una estrategia de trabajo que se atiende en el primer nivel de atención, que se atiende en el segundo nivel, en el Hospital de Alta Complejidad, tratando de no superponer esfuerzo, y de lo que se trata es de aprovechar al máximo los recursos, sobre todo en esta situación que estamos refiriendo, ¿no? Donde, bueno, hay gente que ya no puede pagar una internación privada, pagar una consulta, y bueno, tenemos que responder desde el Estado municipal y provincial. ¿Estos espacios están preparados para recibir más cantidad de lo normal o de lo que suele ir en el año? Y de hecho, por decisión del Intendente, nosotros hemos ido aumentando la cantidad de personales del centro de salud. Hoy se inaugura el que va a ser el centro más grande, más importante de la ciudad, donde era el antiguo Hospital Paster. Así que la política es seguir creciendo y seguir brindando servicios a la comunidad. ¿Tienen más o menos una idea de cuál es el perfil de estas nuevas personas que llegan a los centros de salud pública, edad, género? Siempre la mayor cantidad de consulta que nosotros tenemos está vinculada a niños y mujeres. También ha crecido un poco, y a partir de la propuesta de abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles, ha crecido el número de hombres que concurran a los centros. Pero centralmente, niños y mujeres son los que más han aumentado.